Shalom, shalom y bienvenidos todos ustedes quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por apoyarnos y como siempre deseamos que estas presentaciones sean un beneficio a la comunidad humana. Pero para ser sinceros, específicamente o en particular al querido y a la querida Raz Teferri. Así pues continuamos mencionando que con ustedes Raz Alonso Teferri reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda de su Majestad Imperial Halis Raz I y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach pues la voluntad de Jehová Dios, de Yahweh Elohim manifestada a nosotros en estos tiempos de acuerdo a su palabra. Amén. Así pues continuemos. Hoy es lunes, enero 29, 2018. Son las 3.39 minutos PM. Ahora, apenas ayer, creo que fue, estuvimos revisando los comentarios en los videos en YouTube y vimos un comentario tipo pregunta el cual nos llamó la atención. Así es de que vamos a dedicar esta presentación a responder a la pregunta y elaborar en relación al comentario. Dice, y damos gracias por los comentarios, sean positivos, sean negativos, da igual, todos somos libres para expresar nuestra opinión. La verdad no nos sentimos ofendidos y vaya que hay algunos comentarios más negativos que otros, pero no nos molesta. Adelante. Pues decen a conocer, pero es mejor decir cosas las cuales les aumentan a positividad y así al transcurso o al pasar el tiempo no cargamos una reputación llena de de negatividad. Así es de que dice aquí Shalom mi hermano en Rastaferry. Mi nombre es y tengo una duda acerca acerca de la cabala y el libro Zohar, platicando con un hermano artesano, me habló acerca de eso y estuve investigando. Según entiendo fue una sabiduría que supuestamente fue entregada a Adán en el principio de la creación, al igual que a Abraham y también a Moisés en el monte Sinaí. ¿Es esto una información verídica que puedo leer? Porque también leí que era un libro pues esotérico. Gracias por tu tiempo, bendiciones de Germaui, Edamaui, Jalzelasi y a Rastaferry. Muchas gracias por el comentario, las preguntas, todo eso. Vamos a rápidamente hacer traducción aquí. Esotérico. Esotérico que puede... ¿Qué significa? A ver, vamos a ver. Esotérico. Algo culto que no creo. Esotérico. Definición. Definición de esotérico. A ver. Intended for or likely to be understood by only a small number. Con la intención o quizás probable ser entendido o comprendido por tan solo un pequeño número de personas. Con especializados en el conocimiento o interés. Bueno. A ver. Regresemos a la pregunta. Queremos asegurarnos de... Pues el Kabbalah y el Zohar son, si no estoy equivocado, son dos pues volúmenes totalmente apartes. O sea, son dos trabajos distintos. La verdad yo no conozco el trabajo o el libro de la Kabbalah. No sé ni siquiera si se presenta el título bajo ese nombre. Sé que el Zohar apareció en el escenario mucho después. Pero también es una... Un libro con mucha... O sea, esotérico en el sentido de que, pues, uno tiene que estudiarle, pues, para entender. Pero el Zohar... Nunca lo he leído, pero basado en lo que he escuchado hablar de él. Y, bueno, lo que yo supongo es contenido del Zohar. De hecho, Zohar, si no estoy equivocado, significa en el hebreo... Una luz. De hecho, lo voy a tener que revisar. Porque iba a decir qué significa el alma. Pero no necesariamente es decir que la palabra Zohar significa alma, sino que lo oscuro. Es decir, el Zohar trata de iluminar esas áreas del alma de la escritura, de la palabra, la vida en la palabra, que, de alguna otra forma, está oscuro. No fácil de, pues, de entender, al menos que uno vaya más allá de lo superficial y le escarbe a la profundidad del significado. Entonces, le da como vida a la oscuridad en la palabra, iluminando, pues, las cosas no vistas, resplandeciendo esa luz en la oscuridad. Algo por ese... por ese estilo. A ver... Y, pues, hay relación... A ver, a ver, a ver... Rebi Shimon Bar Yojai es el escritor a quien se le acredita el trabajo del Zohar. El Zohar clama que tuvo una visita por... La verdad, yo ni lo he leído. Para que les miento. Pero... Pero sé que las cosas que se platican del Zohar son... son... Verdaderas. O sea, porque... Las entiendo. Ahora... Lo que debería decir yo es que... Permítame un momento para realinearme. El trabajo del Zohar y la Kabbalah. Son trabajos esotéricos, pues, en el sentido de que hay menos gente interesados o especializados en ellos. Pero... Lo que... Lo que tengo que mencionar es que... Son conocimientos... Traspasados... De generación en generación... Desde... Mucho tiempo atrás. Cuando la pregunta dice... Que... Que si es una sabiduría... Que... Adán... Recibió... En el principio... Una sabiduría que Abraham... Recibió... Una sabiduría que... Moisés... Obtuvo... Si y no... Vean... A ver... Conocimiento... Conocimiento... Encontramos... Por ejemplo... Si obtuviéramos un libro del Zohar o del Kabbalah... Es puro conocimiento... No hay... No hay experiencia... Individual... No hay conocimiento... Profundo... Basado... A... Experiencia... Viviente... Y... Cuando hace falta la experiencia... En... En... Práctica... Viviente... O sea... Habiendo... Cuando hace falta experiencia... Ha... Habido puesto... En práctica... En vida... Existe el espíritu... Que... Ilumina... Al extinto que... Se... Ilumina... La necesidad... De la experiencia... Y entonces... Uno ya está... Endeudado... O es recipiente de... De... Una experiencia... Eh... Bendita... A ver... Sé que lo que dije es un poco confuso... Miren... Su Majestad... Imperial Jalí Salas I... En 1963... Nos dice... Frente a... A... La Asamblea General de las Naciones Unidas... Dice... Que estas lecciones... Deben ser aprendidas... De nuevo... Con cada siguiente generación... Y... Afortunada... Es esa generación... La cual aprende... Por alguna otra forma... Y no... Su propia... Amarca experiencia... Así es de que... Lo que intento decir es de que el Zohar y la Kabbalah... Si yo recibo el libro... Es instrucción pasada... A mí... Lo cual... Lo cual... Resulta... O aumenta... A puro... Conocimiento... Pero no... El conocimiento de las cosas que encontramos en ellas... No... No califica para ser experiencia... Y mencioné eso del Espíritu y las palabras de Su Majestad... Porque hay situaciones en donde no ocupamos vivir la amarga experiencia... Pero el Espíritu en el... En lo que se es revelado a nosotros... Y nosotros como recipientes... Entonces... Genera un acto de... De... Un proceso de eliminación... De lo que no es necesario porque el Espíritu... Ha avanzado adelante en donde... La obstrucción del paso no es necesario porque hemos avanzado... A un lugar en donde... En donde no es posible... Obstruir el camino... Así que... Esperemos con tiempo... A lo largo de esta presentación... Aclarar estos pensamientos que comunicamos... Miren... Otra cosa que ocupo comunicar... Es de que aquellos quienes estudian el Kabbalah y el Zohar... Muchos de ellos yo sé que sí... Reciben experiencia a través del Espíritu... Y experiencia a través del conocimiento... Y no tan solo conocimiento... Pero eso es porque esta gente se dedica a estudiar... Las Sagradas Escrituras... En las cuales existe el Espíritu... Ahora... El Zohar y la Kabbalah... Son documentos... Que preservan altos conocimientos... Que se han obtenido a través del estudio... De... Pues... Lo que... Lo que son las Sagradas Escrituras... Por ejemplo... Hay un dicho... Que los rabinos... O los judíos... Eh... Dicen... O... Ellos... Eh... Declaran... Que... Aunque uno aprende algo que no está escrito... O algo nuevo... Moisés ya lo supo... Desde el principio... Porque todo... Regresa a la autoridad... De... La ley... Del Torah... De la ley de Moisés... Lo escrito... Por Moisés... Entonces... Um... Algo de que... De que pensar... Y... Hay una verdad en eso... Pero también hay... Hay... Pues... Excepciones a la... A la regla... A la ley... Hay... Hay situaciones en donde no necesariamente concuerda... Pero... Si califica... A ver... Para no continuar con esta... Charla... Plática... Eh... La cual... Esperemos... Este... Traiendo al frente... Algún tipo de... De... Pensamiento sano... O entendimiento sano... A ver... Cómo... Continuar... A ver... A ver... Empecemos con Kabbalah... ¿Qué significa Kabbalah? Kabbalah significa recibir... Es todo lo que significa... Recibir... Y pues... Si uno recibe el libro del Kabbalah... Vas a recibir mucho... Mucho... Mucho conocimiento de alto... De alto nivel... Pero... ¿Qué es para mí? ¿Qué es para ti? ¿Qué significa? Y qué tan... Qué tanto... Bien nos puede hacer... Cuando hace falta la experiencia... No son más que... Más... No es más que conocimiento... Más que información... Anotada... En una hoja... Claro... De... De gran valor y todo... Pero... Es valorar... Es valorar... Primeramente a él... Quien debemos valorar... Sobre todas cosas... Quien hace posible... Cualquier tipo de... De fruto o beneficio... Incluso tragedia... De nuestra... De nuestra... Recepción... O de nuestro... Recibir... Conocimiento de alto nivel... O no recibirlo... Ahora... Lo que sucede con el Kabbalah... Es de que... Por mucho tiempo... Se ha establecido... Un tipo mapa... Un diagrama... Un... Un... Una... Un patrón... Que se puede... Que se puede utilizar... En forma... Mapa... Con sus leyendas... Que... Que pues... Nos acomoda... Las... Los... Nos acomoda... Ciertos conceptos... Que son reales... Claro que sí son reales... Y muy aplicables... Y nos los acomoda... De tal forma... Que es fácil navegar... La plática... De... De esas altas... Meditaciones... Pero esto no significa nada... Si... Hace falta... La habilidad... De aplicarla... Esto no significa nada... Cuando no tenemos... La conexión... Con el... Quien... Da lo que... Da a recibir... Lo que es... Lo que es... Necesario... Recibir... Recibir conocimiento... No es... Lo que debemos valorar... Debemos valorar a el... Quien... Entrega... Y da todas cosas... Libremente... Si es su... Deseo... Entregarnos... Con sabiduría... Adelante... Entonces... Lo que quiero decir... Es que... Para empezar... Adán... Moisés... Y Abraham... Aunque sí obtuvieron... Sí recibieron... Un tipo de conocimiento... No es un libro... Que uno... Recibe... Y ahí... Tiene todas las respuestas... Eso es el Kabbalah... El recibir falsamente... Porque ahí... No hay recepción... De... De más que... La ilusión... De algo... Que quizás... No sea cierto... Es la conexión... Es recibir a Jehová Dios... A Yahweh... El verdadero... Kebele... En el Amárico... Es Kebele... Kabbalah... Kebele... Significa recibir... A recibir a Él... Quien debemos recibir... Y todas cosas... Nos entregará... Adán... Si tan... Si tan... Conocido... En estos misterios... En esta sabiduría... Misteriosa... Que se le entregó... Desde un principio... Si él hubiera... Sido... Un... 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 Un experto... En el... En esos... En ese... En esa sabiduría... Que recibió en el principio... Entonces... Quizás... No hubiera comido... No hubiera permitido... A... A Eva... Comer de... Del árbol... Del fruto... Del bien y el mal... Y él mismo... Quizás... La mujer lo hizo... Él la hubiera detenido... O... Al menos se hubiera detenido... Él de... Continuar en... En... En el mismo... En el mismo comportamiento... Así es de que... O sea... Pónganse a pensar... Que... Que significa esto... Que tan... Alta sabiduría... Había recibido... Adán... Que... No fue capaz de... De... Pues... Ser obediente... A una... A un reglamento... Tan sencillo... Y aquí es donde uno debe de poner atención... Porque... ¿Qué es de valorar? Debemos de valorar... A él quien... Es el más grande valor... Sin él nada vale... Debes de... Entregarnos al conocimiento... Ya sea del bien... O del malo... Del puro bien... Conocimiento no es más que conocimiento... Otro ejemplo... Salomón... El más sabio de todos... Así es como perdió el reino... Porque no pudo guardar una... Un reglamento sencillo... Unos reglamentos sencillos... Que se nos entregó... A través de la ley de Moisés... El Torah... En el libro de Deuteronomio... Donde se nos da la instrucción... De uno que debe ser rey... Ciertamente... Habrá rey sobre Israel... Y el rey de Israel... No es de aumentar... En oro... En plata... En caballos... En carretas... En esposas... Y debe... Debe guardar... Una copia... De... Escribir una copia... Por él mismo... Para memorizar... Y practicar... Y grabarse... Las escrituras... Y practicarlas... Leerlas... Estudiarlas... Todos los días de su vida... Para que nunca... Se exalte él... Pretendiendo ser más de lo que... De lo que él debe ser... De acuerdo a la ley... La palabra de Jehová... Salomón era... Era muy sabio... Pero... Donde... Donde... Estuvo... La practicalidad... De su... De su... De su vasto conocimiento... Conocimiento no es todo... Sabiduría no es todo... Jehová es todo... A recibirlo a él... Y todas las cosas... Recibiremos... Si es su voluntad... Y que así sea... Amén... Entonces... Esto es lo que quiero traer al frente... Pues... Discernir... Lo que es necesario... Y... Les confieso... Que estos temas son interesantes... Y todo eso... Pero creo que lo importante es... Buscar a Jehová Dios... Aceptarlo en la persona... En quien se ha manifestado... Y él nos va a explicar todas cosas... Yo no tengo muchos años de estudio... No conozco las escrituras... Como muchos las conocen... Pero sé una cosa u otra... Cuando dijo a Dios... Me da a recibir... Pan para comer... Y agua para beber... Entonces... Pan del cielo... Y agua eterna... Un pozo sin fin... Entonces... Si recibió Moisés... Y Abraham... Y Adán... Una sabiduría... De alto nivel... Pero pues eran gente espirituales... Muy... Muy justas... En su... En su propia forma... Pero nosotros también lo somos... Hay que ver las cosas... En el hoy... Ahora... Lo que yo deseo... Compartir... Y comunicar... Como consejo... Es que más... Importante... Es recibir a Jehová Dios... La conexión con Jehová... Es... La más alta... Forma de sabiduría... Y conocimiento... Y todo eso... Intelecto... Todas esas cosas... Porque... Cuando Dios desea... Entregarte... Que nosotros recibamos... Algo que no está presente... Que no... Algo que... Que habita en oscuridad... Cuando resplandece la luz... No hay... Sentimiento como... Que se iguale... Porque uno empieza... A... A platicar lo que no existe... Y... Y... Es una gran satisfacción... Saber que... No lo que platicamos... Pero que vino de arriba... Y que no había ninguna otra manera... Que uno... Habría de... De ser posible... Que uno... Supiera... Lo que uno estaba comunicando... Al menos que no... Que haya sido recibido de arriba... Transmitido de otro plano... Eso... Esa es la belleza... Pero la belleza... Es saber que hay momentos... En que estamos tan conectados con Jehová... Dios... Que nos dice cosas... Que... Leemos el versículo 15... Y... Y... Y me da a recibir... Una historia... Alargada... En detalle de la situación... En lo cual... En vista superficial... Solamente... Leemos una... Un versículo pequeño... En donde parece... No contener... Toda la información... Que él nos da a recibir... Iluminando... Lo que está cubierto... Entonces... Un ejemplo... Yo no más... La mera verdad... Nunca he leído el Kabbalah... Nunca he visto el Zohar... He escuchado... Sé de esas cosas... Porque he escuchado gente hablar de ellas... Pero... Pero no... No... No he leído muchos... Trabajos... Libros... La Biblia... Estudio la Biblia... Hay veces que... Que... Que con un versículo... Brinco a tantas conclusiones... Y las platico... En particular con mi hermana... Y entonces... Al pasar el tiempo... Mi hermana... Me trae otros libros... Que... Extrabíblicos... Y no sé qué... Y me empieza a decir... Oh... Fíjate que a este le pasó esto... Y el otro... Y el otro... Ah... Sí... Es muy bien... Tal como... Como te lo... Te lo había mencionado... Con exactitud... Siendo de que... Yo no había leído... Estos... Estos libros... Que... Que... Está utilizando como recurso... Pues en este caso... Mi hermana... Cada rato... Me dice... Oh... Pues en el apócrifa... En el apócrifa... Dice que esto... Y el otro... El otro... Sí... Como ya te había dicho... O sea... Es muy... Fácil entender eso... Y entonces me pregunta... Y como... Como supiste todo eso... En tan gran detalle... Y tan... Tan exacto... Como... Como me lo... Me lo... Pues comunicaste... Si nunca has leído... Estas cosas... ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Le digo... Ah... Muy sencillo... En este versículo... Y entonces... Le repaso el versículo... Y pues... Imposible... Imposible llegar a... Tan... Tan... Conclusiones tan... Intentivas... Basado a... 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 Un parágrafo tan... Limitado en... En... Información... Pero es... Arriba de donde viene eso... Y es... Algo muy bello... Poder recibir... Es... Es... El recibir... El verdadero... Quebele... Dios nos enseña... A pensar por nosotros... Él quiere una relación... Él dice... Yo quiero... Ustedes... Habían de ser... A mí... Una nación de... De sacerdotes... Un reino de... De sacerdotes... El... El celo... De Jehová Dios es tan grande... Que... No quiere... Un grupo colectivo... Donde todos... Están programados... A pensar lo mismo... Es tan celoso Dios... Que quiere... Quiere... Cada uno de nosotros... Y cada uno de nosotros... Completamente entregado a Él... Para que seamos independientes... Piensemos por nosotros mismos... Aprendamos por nosotros mismos... Claro que vamos a comunicar... Y aprender entre otros... Pero que... Que estemos... Que seamos... En completa libertad... Para... Para... Comunicar con Él... Y arreglarnos con Él... Así recibir lo que Él nos entregue... Y no nomás recibir... Conocimiento... Y conocimiento que no nos sirve de nada... Porque el conocimiento es muy limitado... La Biblia está llena de conocimientos... Ahora dime cómo me va... Salvar a mí... Las Sagradas Escrituras... De... El conflicto... En el cual me encuentro en el presente... O cómo me va a salvar a mí... De las dificultades... Las cuales yo tengo que... Superar día tras día... Explícame a mí... Cómo la Biblia... Y la historia de este... Y la historia del otro... Me va... A ayudar a mí... Mantener mi trabajo... O cómo me va a ayudar a mí... Salirme de un apuro... Las respuestas... No están en las Escrituras... Así tan... Tan... A las claras... Como... Como... Uno puede suponer... Que así deben de estar... La cosa es aprender... La lección en el momento... Cada... Cada ley que está en las Escrituras... Es aplicable... A todo... Aspecto de la vida... Pero está en el Espíritu... Que nos guíe... Y nosotros... Que nos permitamos ser penetrados... Así recibir lo que... Nos ofrece... Quien nos los entrega... Libremente... Para entonces... Ser iluminados por dentro de cómo... Cómo confrontar... La presente... Dificultad... Y cómo superarla... Siendo de que... El recurso que utilizamos... No necesariamente está... Está diseñado para... Para... Acomodar... O... Es como para... Para... Eh... Encargarse... A traer solución... A cualquier tipo de... De situación... O escenario... En particular... O sea... Las... Las palabras en la Biblia son muy... Habla en un... En un punto de vista muy general... Generalizando... Un... Un ejemplo de... De... De cómo Salomón sí recibió... Ah... De arriba... A su tiempo... Como todos... Lo hacemos... Ah... Cuando él decidió... Cortar al niño... A la mitad... ¿Dónde aprendió eso? No se encuentra en el Torah... Bueno... Sí se encuentra en el Torah... Yo no lo he buscado... Porque no me importa... O sea... No encuentro... ¿Por qué debo ponerme a buscarlo? Cuando yo sé que la raíz de ese pensamiento está en el Torah Si no, no hubiera pensado de eso Pero no está escrito así de que Ah, y cuando una mujer esté peleando contra otra Acerca de que quién es la verdadera mamá del niño Porque el otro se murió cuando lo aplastaron en la noche Al estar dormido Lo que vas a hacer, el rey de Israel Lo que debe hacer es partir al niño a la mitad Y la mamá verdadera, quien ama al niño Va a preferir entregarlo a la otra mujer que no es su madre De vez de ver que maten a su hijo No está escrito Entonces Salomón recibió lo que yo llamo El Torah o la instrucción oral Y no hablo de lo que los rabinos nos entregan a nosotros Que ellos han estado acumulando al pasar los años Porque esas escrituras también están limitadas Porque ellos entienden que hay mucha corrupción Y entre más pasa el tiempo, más corrupción hay Así es de que ellos tienen libros en donde son puras cosas Que no están en la Biblia Que ellos han agregado a la Biblia Pero entonces te dicen que tú ya no puedes agregar más Porque al tiempo que tú recibas esta información La situación va a estar suficiente corrupta Donde ya no puedes agregar más Solamente los altísimos rabinos podían agregar más Se entiende porque sí existe esa realidad de la corrupción y todo Pero no, yo soy libre para recibir lo que Dios me entregue Y si Dios me entrega algo que no está en el Kabbalah Y en el Zohar no hace diferencia Algo recibido de Dios es no solamente por el conocimiento O por la bendición o por el beneficio Pero por la relación, la conexión con Dios Eso es lo bonito No impresionar a gente con lo que sabemos O no salvarnos de un apuro O beneficiar de cualquier forma Por algún conocimiento que recibamos No, lo bonito es saber que Wow, Dios me comunicó O sea, del cielo ¿Cómo pude haber sabido esto Si no por Él quien lo permitió? Entonces eso es lo bonito Así es que A recibir, pero a recibirlo a Él Eso es la relación Fíjense Todo esto Queda perfectamente con La lectura Shabbat Que corresponde al sábado que se aproxima Si no estoy equivocado Es febrero 2 Viernes y el febrero 3 creo sábado Es la lectura Shabbat Es titulada Yetro El suegro de Moisés Esa lectura está tan conectada Con este tema O sea, de tan gran manera A ver Imagínense Moisés Está arreglando las cosas Con Jehová Dios Jehová Dios Se está diciendo No, Simón Prepara a la gente En tres días Me voy a aparecer en el monte Y todos O sea, todos me van a escuchar Todos van a estar ahí presentes Bien ¿Qué sucede? La gente dice Escuchan unos mandamientos Los primeros Y luego dicen No, ya Alto Moisés No queremos Escucharlo No queremos una relación Personal con Dios No queremos escuchar La realidad De la verdad Queremos una Queremos una instrucción De alguien Que esté Entre medio de Jehová Y nosotros Y nosotros Así Hacer la interpretación Independiente De la voluntad de Dios Es decir Recibir lo que El hombre Nos pueda entregar Y hacernos Nosotros Con la interpretación Lo que nos convenga Por cualquier razón Así es como Como resultan ser las cosas No Moisés Hagamos esto Que te diga a ti Nosotros Lo que el te diga a ti Que hagamos nosotros Lo haremos Pero no queremos Comunicar con el No queremos esa relación Mejor Escríbenos Un libro del Kabbalah Escríbenos un libro Zohar Y tu Platícanos Los secretos De el No lo queremos escuchar Es lo que sucede Ahora Hay tantas maneras De entrar Al tema Utilizando La lectura De Shabbat Que se aproxima Yetor O Yetro Yetro Y Pero Una Creo que Una de las Maneras Más fáciles De hacer Un punto Muy fuerte Acerca de esto Es Es dirigiéndonos A la lectura Que corresponde Al estudio Shabbat Yetro Pero Pero para el Nuevo Testamento Y se encuentra O sea La porción que es requerida Estudiar Para ese Shabbat Febrero segundo Dos mil dieciocho Es En el Nuevo Testamento Se encuentra Se encuentra en el Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 8 Empieza en el En el versículo 5 Y finaliza con el Versículo 20 Y nos vamos a dirigir A él Para Hacer un punto O sea Tan Tan poderoso Para darle Fuerza A todo lo que Hemos comunicado Ahora Y voy a agregar esto Mucha gente Se enoja Porque Dijali Se la hacen Primero No es Dios Jesús Cristo Es Dios Si Jesús Cristo Estuviera caminando Entre nosotros Hoy Todos Lo Rechazarían Y lo atacaran Con los mismos Comentarios Tú no eres Más que un hombre Tú no eres Dios Y mucha gente Me causa risa Porque mucha gente No Haley Se la hace Primero No es más que un hombre No es Dios Pues si Si es un hombre Si es un hombre Pero no deja de ser No deja No es apartado De su divinidad Porque ejerce Su completa Habilidad De ser humano Y entonces Es Es irónico Esto porque Fuimos nosotros Quienes dijimos No queremos Confrontar A Dios No queremos Relación Personal Con Dios No que Incluso cuando Se estableció Un rey Sobre Israel Y Jehová Dios es nuestro rey No No queremos A él Por rey ¿Por qué no Nos eliges Un representante Humano Así como Moisés Así como Jesús Y así como Haley Se la hace Primero A ver Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo Di Capítulo Ocho Empecemos Con el verso Número Creo que era El cinco Dice Y entrando Jesús En Capernaum Vino a él Un centurión Rogándole Y diciendo Señor Mi mozo Yace En casa Paralítico Gravemente Atormentado Y Jesús Le dijo Yo iré Y le sanaré Y respondió El centurión Y dijo Señor No soy digno De que entres Debajo De mi techado Mas solamente Di la palabra Y mi mozo Sanará Porque también Yo soy hombre Bajo De potestad Y tengo Bajo de mí Soldados Y digo A este Ve Y él va Y al otro Ven Y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Y oyendo Jesús Se maravilló Y dijo A los que le seguían Dijo Jesús De cierto Os digo Que ni aún En Israel He hallado Tanta fe Y os digo Que vendrán Muchos del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham Y Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Mas los hijos Del reino Serán echados A las tinieblas De afuera Ahí será El lloro Y el crujir De dientes Entonces Jesús dijo Al centurión Ve Y como creíste Te sea hecho Y su mozo Fue sano En el mismo Momento Ahí vamos a pausar El centurión No es No es un judío Que podríamos decir No es un Israelita Hebreo Israelita No es sacerdote Es lo que Los judíos Gustan llamarle Un gentil De las naciones Un cualquiera Pues este cualquiera Tal vez no sabe Los misterios Y el profundo Conocimiento Del zohar Y del cabalá Quizás Él no ha recibido Ese estudio Pero recibió Al quien Debemos recibir Y recibió Su beneficio Su siervo Fue hecho Fue sanado Eso es Tan importante Entender Sabiendo Sabiendo Las escrituras Conocimiento La biblia Esto y el otro Sabiduría Intelecto No vale nada No hay valor En eso Porque cuando Se manifestó El hijo Del dios viviente Nuestro Meshíaj Ahí no pudimos Recibir Ahí no pudimos Hacer Kabbalah No pudimos Hacer Zohar O sea Ver el alma Viviente De la palabra Que está oculta O sea La vida que está oculta Detrás de la palabra No lo pudimos Reconocer Mucho menos Recibir Los judíos Como dice aquí Más los hijos Del reino Serán echados Afuera En las tinieblas Porque no Reconocen la luz Más aquellos Quienes son extranjeros Y no son Del reino Hijos del reino Vean al extinto Que demuestran Su fe No tan solo Di la palabra Y sé que Sé que Como tú eres Sobre la palabra Sé que lo que tú Digas Será hecho Entonces el centurrion Recibió A Mashiach Y bien le fue Ahora en estos tiempos Yo digo Lo que yo tengo De ventaja Y gracias Toe Es que No sé nada Solamente sé Cómo explicar Cosas a través De su majestad Imperial Jalí Se la hace Primero No tengo vida A través de la vida Que él vivió Y vive Y vivirá Yo como que Ahí rozo Con una parte Y convierto Eso en mi vida No más Hacer sentido De su vida De esa forma Sé expresar Explicar Y demostrar Muchas cosas He aprendido Un poco Aquí Un poco allá De las escrituras Y esto y lo otro Pero mi fuerte es Saber quién es Jalí Se la hace Primero Y conocerlo Y recibirlo Y él me ha demostrado Valorar La vida humana Y me ha demostrado Y me ha enseñado Ser fiel a Jesús Cristo Aceptarlo Por quien es Y me ha demostrado Enseñado Pensar por mí mismo Pero más importante Que todo Basarlo Sostenerlo Confirmarlo Y ponerlo a prueba Examinarlo Sabiendo que la palabra De Dios Es verdad Entonces Mis estudios Mi examinar La vida De Jalí Se la hace Primero Encuentro Vida A la palabra A través de su vida Cuando Es Está en línea Con lo que Jehová Dios Ya expresó Ser su Su bendita Voluntad Su palabra Su testimonio Lo que nos dejó Nuestra herencia Entonces Como he recibido A Jalí Se la hace Primero Él me enseñó A recibir Jesús Cristo Y Me enseñó A aceptar La palabra Como verdad Y Si es Lo único Que aprendemos En nuestra vida No quiero Saber más No quiero Perder Lo que vale Tener Para obtener Lo que no importa No quiero Incrementar En las cosas Que no Son de gran valor Jalí Se la hace Primero Es De gran valor Jesús Cristo Es de gran valor Y la palabra De Dios Es Del más alto Valorar O sea Este centurión Pudo haber sido Un hebreo irrealita Pero no reciben A Jesús Cristo Al menos En la historia Aquí No lo recibieron Pues Lo Luchaban Contra él Lo rechazaban Igual Hacen lo mismo Con su majestad Imperial Jalí Se la hace Primero Entonces Consideren eso Pues Moisés Lo escribió Viene uno Que Que Quien Deben recibir Escuchen Ustedes A él No Perdonará El pecado Entonces Las escrituras Siempre Nos han Indicado El venir El venir El venir Porque Jehová Dios Está presente Entre nosotros Siempre Y siempre Hay quien Lleve a cabo Su Labor Divino Como mensajero De Jehová Dios Así es de que Siempre va a haber Nuevos Escuchamos La palabra De Dios La escuchamos Pero tiene que ser Expresada por la boca Del hombre Para empezar Mientras empezamos A desarrollar Y crecer En relación Con nuestro Creador Al extinto Que se vuelve Nuestro Padre Entonces La conciencia El espíritu El alma El movimiento La vida Nace Pequeña Y se desarrolla Hasta Obtener Pues El estado De adulto Completo Fuerte Digno Integro Y todo esto Lo que estoy Expresando Está en este Estudio De Shabbat De hecho ¿Dónde se encuentra? Creo que era Lucas ¿Por qué? A ver A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde está Mi Biblia? En inglés A ver Aquí está Vamos rápidamente A ver Mateo 8 Estuvimos repasando Mateo 8 5 A ver Y nos dirige Hacia Lucas 7 1 al 10 Santo Evangelio En San Lucas 7 Capítulo 7 Versículos 1 al 10 Dice Y como acabó Todas sus palabras Oyéndole el pueblo Entró a Capernaum Y el siervo De un centurión Al cual tenía Él en estima Estaba enfermo Y a punto De morir Y como oyó Hablar de Jesús Envió A él Los ancianos De los judíos Y como oyó Hablar de Jesús Envió a él Los ancianos De los judíos Rogándole Que viniese Y librase A su siervo Bueno Aquí creo que Cometí un error Dice Los ancianos De los judíos Voy a revisar El inglés Porque Es posible Que Porque yo estuve Hablando del centurión Como Pues porque El centurión Es uno Que Tiene como Cien Hombres Debajo De su autoridad Entonces yo Creía Suponía yo Que hablaba De un romano Algo por ese sentido And he And when he Heard Of Yes He Sent To him The elders Of the Jews No Si envió Los ancianos De los judíos Pidiéndole Que Que viniera A sanar Su siervo Pero Esto no significa Que es judío Él Pero Pongan atención Quizás He cometido Un error Aunque no Cambia el contexto De nuestra plática Entonces Versículo 4 Dice Y viniendo ellos A Jesús Rogaronle Bueno Los ancianos Si reconocieron A Jesús Con diligencia Diciéndole Porque es digno De concederle Esto Que ama Nuestra nación Y él Nos Edificó Una sinagoga Es muy interesante Este centurión Y Jesús Fue con ellos Mas como ya No estuviesen Lejos de su casa Envió El centurión Amigos a él Diciéndole Señor No te incomodes Que no soy Digno Que entres Debajo De mi Tejado Y entonces A ver Por lo cual Ni aún Me tuve Por digno De venir a ti Maldí la palabra Y mi siervo Será sano Pero bueno Sea lo que sea Ahora me dirijo A Bueno Quiero hacer un Punto con esto De De Los enviados Porque siempre Va a haber enviados Pero hay que Poner a prueba Los enviados Con Las sagradas Escrituras Y ver si concuerda El testimonio En espíritu Y en verdad Dentro del estudio Para ese Shabbat Yetro Dentro de los profetas Se estudia El libro del profeta Iséas Capítulo 6 Creo que finaliza Con el capítulo 7 Verso número 6 Y Una segunda parte De estudiar Igual Se encuentra En el libro Del profeta Iséas Capítulo 9 Verso Creo que del 5 Al 6 O algo así Pero Miren De hecho Primero voy a hacer Un breve comentario Acerca del capítulo 9 Dice El verso 6 Dice Porque un niño Nos es nacido Uno nace Nace un niño Hijo nos es dado Ese niño Debe crecer Debe desarrollar Su relación Con Jehová Dios Al extinto Que se convierte En un hijo Y el espíritu Del hijo Es eterno Y al hijo eterno Le corresponde El gobierno Porque el hijo Es mayor Que el siervo El siervo No se le puede Entregar La confianza Que se le entrega A un hijo Heredero Que va a cuidar Superiormente Y gobernamos De acuerdo a la voluntad De él Quien es sobre El gobierno Ahora En el capítulo 6 Libro del profeta Isaías Dice A ver Lo único que quiero Traer al frente En este momento Dice A ver A ver Entonces dije Ah Verso 4 Bueno Voy a empezar Verso 3 Y el uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 La primera Fuerza De la Trinidad Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Y los Quisiales De las puertas Se estremecieron Con la voz Del que El clamaba O sea Los postes De las puertas Se movieron Porque la puerta No siempre está En el mismo lugar Se movieron De acuerdo a la voz La palabra Del quien Quien Causa que todas Cosas sean creadas Y las cosas Que no han sido creadas No Nunca serán Porque nunca fueron Continúa diciendo Entonces dije Dije Hay de mí Que soy muerto Que siendo hombre Inmundo de labios Y habitando En medio del pueblo Que tiene labios Inmundos Han visto mis ojos Al rey Y Jehová De los ejércitos Y voló Hacia mí Uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbón Encendido Tomado del altar Con unas tenazas Y tocando con él Sobre mi boca Dijo He aquí Que esto Toco Tus labios Y es quitada Tu culpa Y limpio tu pecado Después oí La voz del señor Que decía A quien Enviaré Y quien Nos irá Entonces Respondí He aquí Envíame A mí Y dijo Anda Y di a este pueblo Oíd bien Y no entendáis Ved por cierto Más no comprendáis Engruesa el corazón De acuesta De acuesta pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Porque no vean con sus Porque no vean con sus Con sus ojos Ni oigan con sus oídos Ni su corazón entienda Ni se convierta Y haya para él Sanidad O sea Que raro ¿No? Pues porque Dios es quien Quien creó el oído Él causa que se escuche Que entienda uno Él creó Creó los ojos Él va a decir Quien ve Reciban eso Reciban a él Quien debemos recibir Eso es lo importante Ahora Y esto no es Cosa Extranjera O rara En el judaísmo De hecho Los judíos Tienen Un término Que es Una palabra Que es disciplinada Para Para expresar El hecho De que alguien Trajo al frente Un nuevo Una nueva idea Algo nuevo En la Torah En la instrucción En la ley de Moisés Cuando uno Trae al frente Algo que nunca Se ha platicado Nunca se ha escuchado Que Nadie sabe de esto Y está en la Torah Se le dice Hidush Es hacer un Hidush Es Presentar algo nuevo Y pues El presentar Un Hidush Obviamente Tiene que Tiene que Iniciar Con el Recibir De arriba De alguna Otra forma Pues ya Hubieran Los rabinos De tiempos Antiguos Hubieran Sabido De esto Si no es algo Que apenas Ha sido Revelado A quien Se le reveló Y a quien Se le Pues permitió Recibir Y recibió Entonces Ese concepto El Hidush Es algo muy común En el judaísmo De hecho Escuché De pura casualidad Escuché que Se le acredita A Yetro Pues Gran prestigio En que La historia dice Que pues El Torah Era completo Pero Yetro Agregó algo Ahora Yetro Significa Eminencia Como majestad Tipo Your eminence Excelencia Significa también Sobrar De más O sea Reliquias Sobras De abundancia Significa Como Colgar Del techo Así como Una lona Que Cuelga Del techo Porque es extra Porque sobra Porque es más Que lo suficiente En particular Los mecates Que se dice De los mecates Que sostienen Las lonas Que forman La tienda Pero bueno Los judíos Tienen Tienen historia De que pues En este contexto Utilizan el nombre Yetro Para significar Abundancia Agregar Y dicen Que Yetro Agregó Una porción En el torre Que no es Necesario Necesariamente Tener Porque la torre Es perfecta Sin lo que Agregó Yetro Pero grandísimo Es Yetro Que agregó A la torre Y que es lo que Agregó Agregó La posibilidad Que otros Puedan agregar Como sucedió Esto Porque Yetro Dijo Que estas Haciendo Moisés Como tu vas A juzgar Y pues Osea Cuidar De Toda esta Gente Tu solo De noche De la De la Mañana De la Amanecer Al oscurecer Enseñales Que ellos Aprendan Por si mismo Y ya que sepan Ellos van a poder Enseñarle a otros Y a otros Y a otros Claro Yetro No lo dijo De esa forma Pero inició La oportunidad De que De regresar Al pueblo Lo que Al inicio Jehová Dios Deseaba de nosotros Que cada uno Recibiéramoslo a él Por completamente Por completo En Y pues Nacer De arriba Y desarrollar La relación Para entonces Heredar las cosas De arriba Para recibir Lo que él nos tiene Preparado A él Quien se nos ha Manifestado Entonces Ahí Finalizo La presentación Espero que Haya sido De gran beneficio Al menos Poquito Mucho Algo Lo que sea Es bueno Reciban A El testigo De Jalister Ase primero Y pónganlo a prueba Reciban a Jesús Cristo En el contexto Rasteferi Es decir En luz De su majestad Pero De acuerdo A la palabra Y si cometemos El error De irnos Y agregarle A la palabra En el sentido Negativo O Disminuir De la palabra O equivocarnos Por favor O sea Háganlo conocer La palabra La palabra Es la autoridad Y así Debe de permanecer Entonces Reciban A la persona Jesús Cristo Voy a finalizar Con esto Ustedes O sea Escudriñan Las Las Escrituras Creyendo Que en ellas Tienen Vida eterna Pero Habla De mi Recíbanme A mi Yo soy Vida eterna No desperdicen Su tiempo En un libro Y Se les pase La persona Quien les puede Entregar Todas cosas Entonces Este Yeshua HaMashiach De quien Habla La escritura Acerca De la vida Eterna Y aquí El quien Se pensaba Estar muerto Muy vivo En la persona De Jalizelasi Primero Y hoy Este día Muy vivo En la persona De todo Fiel y verdadero Ras Teferri Porque Todos Hemos sido Enviados Así es de que Reciban Reciban Al quien El envió Y no recibimos Al quien Envió Sino A el quien Envía Shalom Y no No ¡Gracias!